Hoy nuestro punto de partida es desde Villa General Belgrano y por supuesto juntos vamos a recorrer la fiesta del chocolate alpino. ¿Me acompañas? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Irina Gontek, soy del equipo de Prensa y Comunicaciones aquí de la Secretaría de Turismo de Villa General Belgrano. Estamos en la edición número 35 de la fiesta del chocolate alpino. Una de las fiestas que son parte ya del calendario aquí de nuestro pueblo y que seguramente ya habrán estado mirando imágenes de la cantidad de gente que nos está acompañando, la variedad de propuestas que tenemos en cuanto a lo que es la repostería artesanal, la cantidad de chocolate, buffet con platos típicos y lógicamente lo que es la grilla de espectáculos que estamos durante todos los días de lunes a viernes desde las 11 de la mañana hasta las 8 aproximadamente y tenemos el bloque de choconiños desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media exclusivamente los lunes a viernes justamente para darles el espacio a nuestros niños en estas vacaciones. Volvemos a ofrecer el chocolate en rama que es el más vendido, también nuevas variedades de barritas de chocolate sólido que tienen almendras, nueces, chip de chocolate para los niños, cereza, nuevas variedades. Y bueno, en todo este fin de semana que estuvieron pasando en el invierno, en las vacaciones, fue un éxito rotundo la verdad. Se ha vendido bastantes chocolates, así que contentos por la venta. Bueno, muchas gracias para la gente de Punto de Partida, en el canal 10. Saludos. Helados. Helados 100% artesanales con productos italianos y con mano de obra italiana también, porque el maestro heladero que tenemos es de allá. Son una pareja de Padovanos, de Padova. El chocolate italiano es una receta que es un secreto, ni yo la sé. A mí me traen el chocolate preparado. Pregunté el año pasado cuál era la receta y me dijeron, llévate un kilito para tener en tu casa, así te preparás. Este chocolate lo hacemos con el cacao tostado italiano, leche y azúcar. Y hay que cocinarlo un buen rato para que agarre cuerpo. Un saludo para los chicos de Punto de Partida y nos vemos la próxima. Acá estamos todo el año. Una de las cosas que siempre nos pregunta la gente es en qué época del año es mejor conocer Villas General Belgrano. La respuesta es una. Todo el año. Villas General Belgrano tiene propuestas durante todo el año. Tenemos un calendario amplio de fiestas. Todas tienen su importancia, todas tienen su encanto. Así que los invitamos a todos que participen, que vengan. Nos pueden hacer todas las consultas a través de nuestras redes de difusión www.bgb.gov.ar para poder consultarnos las cosas que deseen. Y desde aquí, desde Villas General Belgrano, les vamos a hacer un saludo especial a la gente de Punto de Partida. Están aquí con nosotros, acompañándonos. Muchísimas gracias y esperamos a todos que puedan acompañarnos. Muchas gracias.